El Señor lo hace así, que en algún momento podré ampliar, pero es verdaderamente hermoso, maravilloso. No hay palabras en este día para poder expresar lo que siento. Ahora, mientras escuchaba el italiano en los dos eventos en Moscú, era un sollozar, un quebrantamiento. Y decía, Señor, así nos haces saber con música ese día célebre en el Valle de Amun Gok. Y lo haces con música, lo haces con señales. Hermoso. Es hermoso. Anunciar sus azallas con música, señales musicales y señales de los kairos, semellón de los kairos. Señales de los tiempos. Es impresionante. Es por eso que el día viernes en Shabbat les mande todas esas señales musicales que forman parte de la historia de este ministerio. Para que lo tengan presente, porque ahí está también el Dios que les predicó. El Dios al cual se refirió Pablo. El Dios no conocido. El Dios que opera. Es la misma historia. Como pero en Mabucodonosor. Como pero siendo gobernante. Como pero para que se haga su voluntad. Porque él gobierna sobre todos los detalles de los hombres. Todos. Todos. Sin excepción. Sin excepción.